ALD PRODUCTIONS Este video es muy diferente a los que él está acostumbrado a grabar Pero va a ser una dinámica bastante interesante Él va a decir 10 cosas que no saben de mí y yo 10 cosas que no saben de él Como ya lo había manifestado, vamos a iniciar, ¿no? Para iniciar, este chabualdo es todo serio Tan serio que tú tienes que saber la manera de conectar con él Para tener conversaciones de cualquier tema La gente que me sigue sabrá que es un poco difícil hacer que yo me exprese O hacer que yo hable de ciertas cosas Porque si no me pones el tema, no sales de un hola, ¿cómo estás? Realmente me pasa con gente que no conozco Que digamos que ya cuando voy conociendo, ya se la saben Cierto es él, tiene sus maneras Lo primero que me gustaría decir es que es muy sociable, oye Puedes hablar de cualquier cosa realmente más sociable que yo, sinceramente Es como que si yo tengo ese lado serio, ella como que tiene el lado más sociable Literal, somos opuestos Realmente a mí me gusta hablar de cualquier tema que me planteen Me gusta debatir Supongo que ya estoy acostumbrada Justamente la siguiente cuestión de este chabualdo Va justo con el tema de que no es muy sociable Tiene muy marcadas a sus amistades Es muy selectivo con sus amigos Soy muy selectivo con mis amistades Porque pienso que en este mundo hay gente de todo Hay gente de la patada, hay gente buena onda Y hay gente pues que a veces es buena onda Pero se demuestra que no es buena onda con sus acciones Pero bueno, esa es la cuestión por la que ya no es tan fácil Que pueda aceptar amistades de donde sea Tiene un círculo de amistades bastante marcados Pero todos sabemos como es Y más que todo, todos vamos a querer siempre su bienestar En todos los ámbitos Y ahora sigo yo con este segundo punto De que me ha sorprendido la inteligencia que tiene Es muy inteligente haciendo las cosas que le gustan Simplemente tiene una muy buena inteligencia No es que me considere hacer bastantes cosas Por ejemplo, expresarme en público Ya sea de forma o de escrita Es algo que lo he desarrollado y que me gusta Realmente creo que tendrá sus motivos para decirme eso Él es muy independiente como tercer punto Es muy independiente O sea, yo admiro de él su independencia Su forma de actuar con las cosas Él siempre va a priorizar hacer las cosas No busca la ayuda que se requiere Sino hasta que no mismo Si no mismo puede Pues ya ahí sí es como que A tal persona le pide pues que le ayude con lo que se requiere No me gusta mucho el pedir ayuda Porque vamos a mis pensamientos Que a veces pueden ser muy coherentes Pero a veces pueden ser muy incoherentes Y yo pienso que cuando pido ayuda a alguien Es como si estuviera molestando Obviamente depende de casos Realmente a mí nunca me ha gustado pedir ayuda Me ha gustado hacer las cosas por mí mismo Cuando realmente veo que no puedo Ya es como que vamos a ver quién me puede ayudar con esto Él es así pero eso es lo que le ha dicho la gran persona que soy Seguimos con el tercer punto Su personalidad Es muy agradable Siempre se ha caracterizado en mi persona Ser bastante dulce Bastante amable Bastante cariñosa Obviamente ya cuando le cojo confianza a la persona Como en este caso Por un inicio como el manifiesta Pues si era como que una persona más Pero pues luego nos relacionamos Nos conocimos Y ahora pues tenemos un gran lazo Cuarto punto Su positivismo Nadie lo iguala Literal Yo he conocido a personas Que si son positivas Con lo que quieren Pero él me ha sorprendido Porque él a pesar de que pasen cosas malas De eso él toma siempre algo positivo Siempre dice que todo va a estar bien A pesar que las circunstancias sean las peores Por ejemplo para mí siempre ha estado Me ha dicho que todo va a estar bien Y siempre sabe más que todo Cómo hacer que me tranquilice En los momentos de mi vida Que son algo tristes O decepcionantes Si me he caracterizado Por ser algo positivo con esas cosas Por no verles tanto el lado malo Sino verles el lado positivo Porque hay cosas que te pueden pasar en la vida Pero aunque tú no creas Siempre les puedes sacar el lado positivo Lo aplico con mis metas Sé que puedo lograrlas Si es que se trabaja por ellas Muy buena cualidad por cierto El cuarto punto Y este va más de lo mismo Bueno casi La manera que tiene de expresarse es tan... Yo no sé de dónde Pero tiene una manera de expresarse Que yo digo Bueno bueno Vamos a disfrutar muy bien esto Me cuenta de todo Las cosas más interesantes Y las cosas más para chillar Como ya había dicho con anterioridad Esto de hablar en público Ya me he tocado vivir desde que era una niña Así que supongo que es por eso Que ahora se me da muy bien esto de expresarme Y yo le cuento muchas cosas Me gusta contra argumentarle a veces Aunque a veces a él no le guste Pero en sí Es verdad Es cierto Quinto punto Tiene un carácter demasiado fuerte Literal Y admito que yo también soy así Pero él Tiene un carácter súper fuerte Pero al mismo tiempo Sabe cómo controlar sus emociones Agárrame porque me voy Agárrame porque me voy Dile Con cualquier cosa puedo llegar a molestarme Cuando les digo que por cualquier cosa Es porque literal por cualquier cosa Hasta con las bromas Que tampoco me agradan tanto Soy bastante enojón a veces Eso no lo puedo negar Pero también tengo mi lado positivo en cuanto a eso Si me molesta por algo le cuesta demasiado Por más que no diga cálmate No se va a calmar hasta que él mismo Se calme por su propia cuenta Quinto punto Y esto Si me he dado cuenta Que le agrada estudiar No así exageradamente de agradarle estudiar Pero sí como que le encanta estudiar Y ser la mejor en los lugares en donde estudian Eso es algo positivo Aunque realmente a veces es contraproducente Porque al querer ser un buen estudiante Te lo puedes tomar tan en serio Que te puedes acabar Yendo por allá Pero en el sentido de estresarte por tantas cosas Siempre se ha caracterizado que sea bastante responsable Muchos me han dicho que a veces me tomo el estudio demasiado en serio Pero pues es algo que no sé, no lo puedo quitar Es que desde que he sido muy pequeña Mi tía más que todo me he exigido a que estudie Y por eso mismo Y ahora más que voy a entrar a la universidad Pues es un poco más complicado Pero pues trato de llevar las cosas siempre de buena manera Quiero tratar que todo esté bien, ¿no? Porque a veces sí A veces sí me pasa que el estudio A veces me controla más que mis propias emociones Y así El sexto punto es que cuando tú y él ya se tienen confianza Son muy buenos amigos Y toda la cosa le gusta pasarse de lanza Pero lo que es de lanza Con todo te molesta Y ya te hace reír A veces te hace enojar Toda la vaina Pero en sí también tiene un bonito lado positivo Sale cualquier cosa de algún tema Literal no importa de qué tema salga Pero siempre busco la manera perfecta De hacer desatinar a la persona A veces puede terminar mal Porque se ha terminado mal Lo admito Pero fuera de ahí siempre Ando molestando a la gente Cuando algo no me gusta Lo suelo criticar Pero lo critico de una forma Como para que a la persona le digan Ah, ya cálmate Ya déjame Entonces es así Es un buen lado sinceramente Sexto punto No le gusta que no sean honestos Y esta onda Y a decir No, esa gente no me la quiero agarrar ni de La verdad Siempre he pensado que uno Para tener una relación estable Con una persona Ya sea una amistad Y esas cuestiones Pues es importante La honestidad La confianza La comunicación Y a mí tampoco esto De que anden hablando A las espaldas de mí Tampoco no me gusta No me agrada lo de texto Realmente con esas personas Ya me ha tocado Muchas veces lidiar con ellas Y por lo mismo Es ahora como que Debería de darme igual Pero a veces es como que No, yo de esta persona No quiero saber nada Porque si me miente O me ocurre algo Y más pasa con personas Obviamente que conozco Ya de confianza Con Maldito por ejemplo Pero ya cuando Son personas que ni conozco O cosas así Ya como que me da igual Porque no las conozco Séptimo punto No le gustan mucho Los juegos como que Muy subidas de nivel Tendrá sus motivos Por ejemplo Las bromas Ni los juegos Por ejemplo Tú dices Juguemos a ver el reto Él no va a querer O sea, él va a decirte que no Y no definitivo No le gustan este tipo de juegos No es que por eso Se vaya a cobrar el mundo Total que él también tiene Sus cosas positivas Y agradables Ese tipo de juegos Con todo respeto Para la gente Que le encanta jugarlos Pero a mí se me hace Una tontería ¿Qué sentido tiene esto? Es bastante cariñoso Es en general en todo En el tema de amistad Y toda esta onda Y eso realmente Siempre cae bien La verdad es que Con el sí Demasiado cariñoso Me ha pegado full a él Me encariño bastante Y sí, realmente Yo soy así Con casi todos Mis amigos Excepto con algunos Que sí, medio que Por ciertas cosas Mantengo mi distancia Como siguiente punto Este hombre es Muy caballeroso Muy atento Obviamente ya con las personas Que él conoce Por ejemplo Yo digamos Le cuento que pasa tal cosa Ya me pregunta Cómo escribo tal tema Qué me pasa Si estamos bien Si no Siempre busca la manera De ayudarte O sea sea Diciéndote lo que estás mal Ya sea animándote Y tales cuestiones Ya se imaginarán Si soy así A veces también No es como que Sea mi fuerte A veces no lo es Pero de menos Trato de ser atento Y que si en algo puedo ayudar Pues con mucho gusto Voy a ayudar El siguiente punto Es que es una persona Muy buena onda Me ha tratado bien Desde que nos conocimos Pues yo mismo Tuve esa percepción De decir Ah esta es buena onda Yo sé que tienes un hombre No me digan nada Es a todo dar Como dice mi texto Que escriben para esto Su texto que escribo Para la ocasión Ya saben pues Dispuesta a hablar de lo que quiera Como siguiente punto Es que es un fanático de fútbol Demasiado Más de sus equipos favoritos Que ella tiene marcados Me pueden preguntar De fútbol Porque igual O sea a pesar de que sigue Toda cosa va al estadio Se divierte Escucha los partidos Ya me cuentan Como le fue Es un fanático Le tiro a jugadores ecuatorianos Ay 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 Perdón De mexicanos también wey Sí Sí pero a esos les tiro con razón Porque el fútbol Está muy malo De hecho soy aficionado A un equipo de acá de México Que es el de mi ciudad Que es el Atlético Morelia Que están en segunda división Porque por lo mismo El fútbol de acá es un desastre Parece que lo van manejando Con las patas En vez de manejarlo con la cabeza Me gusta ir al estadio Escuchar los partidos Tirarle a todos los jugadores Y más a los extranjeros Porque se supone Que los extranjeros Deberían marcar diferencia Vienen a cobrar Un montonal de dinero Se llevan mis impuestos Seguimos con el siguiente punto Y es que Es el tema del temperamento A veces es muy brutal El temperamento Tienes que tener mucho cuidado Con eso Porque es casi como mi carácter Pero un poco más Intensificado La diferencia mía Es como que se enoja Ya no dice nada Pero sí A mí me hacen enojar Es como que digo lo que siento Sin importar a quién le duele A quién le lastime Obviamente en su momento Porque ya después como que Analizo Pienso y digo No, creo que aquí estuve mal Y así Pero mi carácter sí es Demasiado fuerte Algo que sí Debo mejorar, es verdad Como siguiente punto Él también así como el fútbol Le encanta la música Creo que destina Una o dos horas directas Escuchar música cada día Y más le gusta Como Scott Play Lo único que hago Al amanecer Es agarrarme redes sociales Noticias Y luego irme a escuchar Un poco de música Me agrada tocar instrumentos Ahorita se me ha dado más la batería Sinceramente Pero también he estado En mis clases de música Tocando el piano También le hago a veces A la producción musical Ahí tengo un par de remixes Ahí está el último Que lancé Que fue el de Que chile Ahí lo pueden ir a escuchar En YouTube Hablando de música Nos volvimos a meter la música También le gusta la música Pero no le gusta Tan exageradamente como a mí Yo puedo agarrar y escuchar música Como unas tres o dos horas Y ya como que no es tan así Realmente escucha Más o menos de todo Entonces Yo también lo hago Pero obviamente Tengo mis excepciones Realmente a mí también la música Sí me gusta No tanto Pero sí De hecho me gusta cantar También me gusta tocar el piano Pero más es el canto Es mi fuerte Y en cuanto al tema De escuchar música pues Sí a veces Cuando hago mis cosas Escucho música Todo un poco como él lo dice Pero no tanto No exagero tanto Y a veces si escucho es como que no Va a acabar con esto Que él es súper 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 que seguro de sí mismo Por eso creo que es así Tiene esa personalidad Porque es seguro de lo Sabe lo que quiere Obviamente sí como todo mundo Él tendrá sus días En los que puede flaquear Pero en general siempre es seguro Y transmite esa seguridad a los demás Soy bastante seguro con las cosas que quiero Y conmigo mismo Nunca me ha interesado que alguien diga cosas de mí Por ejemplo A veces he recibido comentarios en YouTube Algo ofensivos Pero nunca me ha importado Siempre he seguido con esa seguridad de grabar contenido Por decir un ejemplo Pero es en general Para mí también ha sido muy interesante Sobre todo muy divertido grabar esto Siempre es divertido grabar acá Y es algo que realmente me gusta Estoy muy feliz por haber grabado acá con ella Y espero que pues pronto tengamos más videos Para grabar juntos Y seguir haciendo esto que realmente me divierte Ha sido también muy divertido Me ha gustado Me he reído mucho grabando este video Espero estar en otras oportunidades Y ya sabes Que cuando pueda Te voy a alcoholitar Hasta aquí terminamos el video de hoy Recuerden darle like Comentar Suscribirse Compartir Seguirme en todas las redes sociales Que tienen en la descripción Y también si quieren escuchar este y otros videos Mientras están haciendo sus actividades diarias Pueden ir y ubicar el link De el Aile de Proud Podcast Que está en Spotify Y disfrutarlo Goodbye And see you soon